Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa. Durante el pasado desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, el Ejército Mexicano presentó operativo su primer sistema de accionamiento remoto de armas de fuego Saraf Balam-2, el cual va montado sobre un vehículo DN-11 de fabricación mexicana. El sistema Saraf Balam-2 utiliza la plataforma tecnológica del Saraf Balam-1 para desarrollar un segundo sistema con mayores capacidades balísticas de calibre 12.7 mm y 40 mm para vehículos terrestres con la finalidad de ubicar y abatir objetivos de valor militar por medio de distinto armamento operándolo desde el interior de vehículos blindados con el tirador protegido. El sistema se controla de manera remota desde el interior del vehículo por medio de un sistema electro-óptico, el cual se puede ver la cámara en la parte superior del sistema de tiro y de este modo defender al tirador y a los ocupantes del vehículo blindado en situaciones de mayor riesgo. El Saraf Balam, que es jaguar en lengua maya, es un desarrollo de la Dirección General de Industria Militar, apoyado por el CONACYT para dotar a las unidades blindadas del Ejército Mexicano de un sistema de tiro que permita mayor protección al operador. El sistema rota 360 grados sobre una base giradora de accionamiento eléctrico. El arma puede disparar en diferentes ángulos en plano vertical y es alimentado por cinta por medio de un contenedor lateral. Se le controla por medio de una pantalla y una palanca desde una posición detrás del asiento del conductor del vehículo. Su desarrollo data del 2016. Si te gustó este video, te invitamos a ver el video.